1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya está. Vuelta. Un, dos. Y abrir el ratito de izquierda. Muy básico. Abro, parte dos. Deslapar. El brazo. Camilo. Camilo. La conozco. Y abro. Uno, dos, tres. Y no se dice. Uno, dos, tres. Y no se dice. Uno, dos, tres. Másico. Uno, dos, tres. Másico. Uno, dos, tres. Vamos todas. Ahora. Uno. Uno. Dos. Abro. Tiro. Másico. Uno, dos, tres. Másico. Uno, dos, tres. Másico. Másico. Uno, dos, tres. Másico. 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 Uno, dos, tres. Másico. 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 Cuando me tienes la tabela Cuando me da la ya vengo total para ti Cuando me tienes la ya me ericó Ya mi día de la libertad Yo solito me mantengo Cuando me tienes la ya me ericó Yo le doy mi coño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!